El que habla dormido está perdido, el que habla dormido El que habla dormido está perdido, mi señor Que mala costumbre tengo de hablar dormido De noche digo lo que hago durante el día Me tiene mortificado esta manía El día menos pensado me busca un lío No hables dormido que te buscas un lío Que no, 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 no hables dormido porque te puedes buscar un lío No hables dormido que te buscas un lío Ay que te buscas un lío que tú te puedes buscar un lío No hables dormido que te buscas un lío Si tu mujer te oye hablar dormido que tú te puedes buscar un lío No hables dormido que te buscas un lío Ay que no, que no, que no, que no, que no que te buscas un lío No hables dormido que te buscas un lío No hables dormido que te buscas un lío No hables dormido que te buscas un lío No hables dormido, que te buscas un lío No hables dormido, que te buscas un lío El que habla dormido está perdido, el que habla dormido El que habla dormido está perdido ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!